¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing! Y bueno, en el pueblo este último fin de semana la verdad que han pasado bastantes cosas, ¿no? Bueno, voy a aprovechar a recoger los fósiles de hoy. He estado acumulando los fósiles de todos estos últimos días. Ya sabéis que a mí me gusta mucho llevarlos de golpe, ¿no? Y fijaros todos los que ya tengo para ver si terminamos ya lo que es la colección, ¿no? También, ahora que acabo de verlo, tenemos un objeto perdido que tendremos que buscar a ver a quién le pertenece. Y bueno, como digo, han pasado estos últimos días bastantes cosas en el pueblo. Se me ha mudado ya, se ha ido Chocolate o Chocolate, según como le queráis llamar. Yo estoy acostumbrado a llamarla Chocolate, pero hay mucha gente que le llama Chocolate. Y bueno, el caso es que se me ha mudado, pero ya ha venido Cornelio, que como sabéis es un vecino que me encanta. Y bueno, aprovechando que veo que tiene una pulga, de hecho voy a enseñaroslo. Si le dais con la red, digamos que podéis atrapar esa pulga y con eso donarla... Donarla, ¿no? Al museo. Yo todavía no he donado ninguna, pero bueno, vamos a hacerlo. ¡Pim! ¿Veis? Y atrapáis lo que es una pulga, ¿no? Cuando veáis a un vecino con una pulga, pues ya sabéis, le dais con la red y perfecto. Como veis, yo todavía no había capturado ninguna, ¿no? No me había dado por hacerlo, sabía que se podía hacer, pero siempre paso de largo cuando veo a algún vecino con las pulgas. Y bueno, Cornelio, vaya, chequio, así que me has cogido esa pulga. ¡Es brutal! No sé cómo has conseguido encontrar algo tan pequeño. ¿Qué reflejos tienes? ¿Qué pedazo de favor me has hecho? ¡Excelente! Ah, bueno, pues ya que estamos aquí... ¡Ey, Cornelio! ¿Este objeto perdido es tuyo? Vamos a decirle si el objeto es suyo, ¿no? El que hemos encontrado. ¡Ah, chequio! ¿Echas de menos mis tríceps, galilla? ¡Ja, ja! Vamos a decirle esto es tuyo. Y a entregarle, pues, lo que es el objeto perdido, ¿no? A ver si tenemos suerte y es suyo. ¡Pues no! Yo nunca he tenido nada parecido. No puede ser mío. ¿Sabes qué tienes que hacer, chequio? ¡Corre por todo el pueblo a ver si encuentras al dueño! Pues eso haremos, ¿no? Buscar al dueño. Así que vamos allá. Y luego iremos al museo a entregar todos estos fósiles que tenemos. ¡Y otro más! Voy a quedar sin espacios, de hecho. ¿Cuánto nos quedan? Uno o dos, ¿no? Como mucho. Uno. Porque, claro, tenemos la pulga también. Así que, bueno, no sé si nos va a llegar porque aquí creo que hay otro, ¿no? Mira, otro. Perfecto. Pues, bueno, luego si veo más estrellas por el suelo, que por ahí hay más. Las cogeremos luego. Ahora vamos a buscar al vecino. Ah, bueno, tampoco podemos guardar la pala. Pues nada, vamos directamente a... A donar todos estos fósiles, ¿no? A ver qué suerte tenemos hoy. A ver si se repiten muchos. Si no se repiten muchos. ¿Quién sabrá? Porque, bueno, ya no queda casi ninguno. Me quedan unos diez aproximadamente. Pero, bueno, ya sabéis, ¿no? Anda que no habré entregado veces ocho o nueve fósiles de golpe y solo ha habido uno que no se ha repetido, ¿no? Pero, bueno, son detalles, ¿no? Vamos a despertar a nuestro querido amigo Sócrates. ¡Uuuh! ¡Guac! ¡Ja, ja! Uy, perdona, estaba relajando un poco los párpados. Muy bien, quiero... Quiero donar. Tengo un fósil. Bueno, en verdad tengo muchísimos fósiles. Así que toma, parditos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. ¡Uuuh! Venga, va. Dime que no se repite ninguno. Pues no sería suerte ni nada, ¿no? ¡Oh! Veo que no vienes con las manos vacías. Muy bien. Echemos un vistazo. ¡Uuh! Entre los que me ofrece... Vale, a ver cuántos... ¿Cuántos no se repiten? Muy bien, muy bien. Ahora le tenemos que dar, pues eso, donación. Y ya de paso donamos la pulga. Ya que no he donado todavía ninguna, pues bueno, pues la donamos también. A ver... ¡Uuh! Cinco, ¿eh? Que no se han repetido. No está nada mal, la verdad. Ya no nos queda casi nada. Perfecto. Y la pulga. Muy bien. La verdad que no está nada mal. Muy bien, Sócrates. Pues nada. Ya no nos tiene que quedar casi nada, ¿eh? Para completar lo que son los fósiles. Nada más. Muy bien. Vamos a ver qué tipo de herramienta nos venden. Bueno, todo el resto de fósiles yo los vendo, ¿no? Pero bueno, como ya sabéis, si tenéis las tres piezas o las dos piezas o las piezas que sean de algún dinosaurio completo, podéis entregárselos al para que os haga una miniatura, ¿no? De dicho espécimen. Ah, bueno, vamos a comprar la red de plata. Yo siempre las suelo comprar las herramientas que venden de plata. Más que nada, pues bueno, pues si quedo con alguien y no las tiene, pues se las regalo, ¿no? Así que suelo comprarlas siempre y las voy guardando. Red de plata. Sí, la quiero. ¿Quinientas vallas? ¿Te interesa? Por supuesto. Trae para acá. Perfecto. Y bueno, ahora sí, vamos a ver qué nos cuentan los vecinos. A ver si damos con el que ha perdido el objeto. Y a ver qué tal va el día, ¿no? Porque el día donde yo vivo hace muchísimo calor. La verdad que no se puede jugar sin tener un ventilador al lado porque es que madre mía qué calor hace, ¿eh? Pero bueno, son detalles. Así que vamos a buscar... Vamos a hablar con nuestro querido amigo Pombo, que tengo un presentimiento de que va a ser suyo. Habrá salido a entrenar, ¿no? Y lo habrá perdido. Vamos a ver si está en casa. Ha salido, ¿cómo no? Así que vamos a ver por dónde está Pombo. Bueno, ya se me han pelado los tres árboles. Pero es que siempre me da cosa cortarlos, ¿no? Pero bueno, mira, vamos a cortarlo. Voy a por un hacha. Ah, bueno, tendré alguna. Seguro que tengo alguna en las cartas. Así que... Vamos a ver. No, caña no. Tira, chinas, ¿no? Mira, bueno, un hacha que la tengo medio rota. A ver si con esta sirve. Si se parte creo que tengo más, así que no hay problema. Y vamos allá. ¡Pim! Vale. Ya sabéis, si os estáis fijando en la manzana esta pocha de aquí, a las hormigas también las podéis capturar con la red. ¡Pim! ¡Pim! Pues se ha partido. No se ha dado tiempo. Así que vamos a ver si tengo alguna otra hacha por aquí. Espero que sí. Vamos a ver. ¿Quién tal regalo? Una red, ¿no? Mira, sí, otra hacha. También está medio partida, ¿no? Pero bueno. Sí que nos llegará, que es lo importante. ¡Uah! ¡Yah! ¡Pimba! Bueno, aquí ha salido un dibujo... extraño, ¿no? Como de una naranja. Ahí partida por la mitad. Ya sabéis que en algunos árboles también sale la trifuerza. Lo cual está bastante curioso y mola bastante. Aquí la pala. Vamos a quitar los árboles y ya de paso volvemos a plantar más fruta deliciosa. Ahí, perfecto. Y perfecto. Vale, vamos a coger esta. Esta y esta, por ejemplo. Y ahora, pues a plantarlas. Enterrar. Para que siga dándonos fruta deliciosa, ¿no? Que en verdad todos los beneficios de esta fruta se la lleva mi hermana cuando viene. Porque se lleva toda, ¿no? Así ella me da los melocotones deliciosos de su pueblo. Y pues yo le doy mis manzanas deliciosas del mío. Intercambio de fruta, como tiene que ser, ¿no? Y bueno, ya que está eso ahí. Perfecto. Vamos a vender los fósiles. Que como digo, yo los vendo pues para sacarme algo de dinero, ¿no? Pero si alguno quiere tener algún dinosaurio en especial que os guste en su casa. Pues ya sabéis que podéis entregárselos a él. Para que os haga una miniatura. Que la verdad que quedan genial. He escuchado ahí a Kilino que le ha gustado algún objeto. Así que vamos a decirle que lo compre. Mira, le ha gustado... Anda, este fonógrafo está muy bien, ¿no? Pues compra. Le decimos que lo compre. Yo estaba pensando lo mismo. Y bueno, se lo lleva. ¡Ey, paca! Me llevo esto. Vale. Se lo lleva. Estoy pero que muy contento con mi compra del día. Excelente. Bueno, ahora sí vamos a vendérselo. Quiero vender. A ver cuánto nos da. Porque la verdad que son 5 o 6, ¿no? Son más. 3, 6, 8. Vale. Pues todo vender. Vaya. Traes un montón de cosas. Vamos a ver cuánto me das, cuánto me das. 27.000. No está mal, sí. Claro que me vale. Por supuesto. Excelente. Gracias. Vuelve pronto. Muy bien. Tiren. A ver. Ah, el objeto. Todavía tenemos que buscar al que... Al que lo ha perdido. Pero bueno. La gente que ha llegado nuevo a mi canal últimamente. Que me han llegado a preguntar que por qué hago los agujeros... ¡Eh! Mira, minerales. A ver si nos sale algún oro. Va, oro, va. Venga, por favor. No, Rubí, no. Esmeralda. ¡Un oro! Sí, perfecto. Bueno, que el tema... Que me lo han preguntado en uno de los últimos vídeos. El tema de estos dos agujeros que hago en el lateral a la roca es para que no nos echemos para atrás. Si os habéis fijado le hemos dado todos los golpes. Pero ¿qué pasaría si nosotros no hiciésemos los agujeros? Pues que mira. Le hemos dado dos. Nos vamos echando para atrás. Y al quinto golpe o así... Bueno, le hemos dado seis. Siete. Ah, bueno. En verdad fallaríamos antes, pero no hemos fallado porque están los minerales. Pero al cuarto golpe, a veces al tercero, falláis, ¿no? Si no hacéis los agujeros. De esta forma no os podéis echar para atrás. Y así, pues, le dais los ocho golpes y podéis sacar todas las vallas. O si le golpeáis con la pala de plata, como en este caso, pueden salir minerales. Que me gusta este oro porque aparte tengo dos más por aquí. Y podemos decirle a Al que nos cree otro objeto más de la colección de oro, ¿no? Así que voy a ir a recoger los otros dos minerales de oro que tengo por aquí guardados. Para entregárselos. A ver, los tenía en B... No, en C. Me parece que los guardé en C. Míralos, aquí están. Perfecto. Excelente. Y ahora se los vamos a entregar. Y bueno, tenéis que pagarle... Son diez mil vallas por cada objeto de la colección de oro. Pero bueno, la verdad que están guapísimos. Porque las cosas como son, ¿no? Y todos estos, pues, podéis aprovecharlos para... Para, digamos, personalizar algún tipo de objetos de colecciones con esos tipos de minerales o venderlos. Ya sabéis que todos los minerales se venden por dos mil vallas. Excepto la plata que se vende por tres mil y el oro que se vende por cuatro mil. Pero bueno, el oro... Hasta que no tengáis la colección, pues bueno, no lo vendáis, ¿no? Guardadlo. Y vais completando lo que es la colección. Vamos a decirle que sí, tenemos un encargo. Anda, me has traído algo para restaurar. Venga, no me tengas en asco. Enséñamelo de una vez. Pero bueno, bártulos así no se ven todos los días. ¿Me dejas que le eche un vistazo más de cerca? Vale, le entregamos el oro. Tenemos un dinero, sí. 74 mil, perfecto. Pero bueno, ¿de dónde has sacado este oro? No me irás a decir que lo has desenterrado tú, ¿verdad? Me quito el sombrero, pilluelo. Pues sí, hemos sido nosotros, hagamos un trato, ¿veis? Por tres oros y diez mil vallas, os dan otro objeto más. Así que sí, vamos a decirle trato, de hecho. Y ahora, para ti. Ahora nos recogerán las vallas. Excelente. Y tarda una media hora en haceros lo que es un objeto, ¿no? Así que bueno, ya solo es esperar. Pero perfecto, perfecto. Ahí estaba Sidney. De hecho, no sé si la podemos preguntar desde la tienda si el objeto lo ha perdido ella. Pero ya que estaba ahí dentro, vamos a entrar. No vaya a ser suyo. Y estemos dando vueltas al pueblo, ¿no? Que no estaría bien que ya, si recordáis, los que hayáis visto el vídeo en el que encontré el primer objeto perdido, dio la casualidad de que fue de Cassandra y fue la última vecina que visitamos. A ver qué nos dice, a ver si le podemos decir... No, pues no podemos decirle nada. Ah, pues espero que no sea suyo. Si no, nos va a tener aquí... Y he oído de fondo también que le ha gustado un objeto. Si llegamos... Si no me llegó a salir, le podría haber dicho que lo comprase. Pero bueno, que más da, ¿no? Ya en verdad no hace falta que lo compre. Ups, y bueno, vamos a ver dónde hay más vecinitos. A Bombo ya le hemos preguntado. Aquí puede... Va a ser un... Eso es, un... Un brote de bambú. Porque aquí puse un bambú que tenía en el inventario y dije, bueno, pues pongo aquí un bambú. Y ahí se quedó. A ver, ¿dónde hay más vecinitos? Suelen estar siempre por aquí. Mira aquí. Ey, ¿qué quieres? Pretty. Oye, chequio, ¿no me dijiste que querías un jersey osito? Pues estás de suerte, he encontrado uno para ti, Petit Su. ¿Me lo regala? Acepta este regalo como muestra de nuestra gran amistad. Eres el más chechi del pueblo. Si por lo que sea no te gusta, regálaselo a alguien o tíralo a la basura. Tú mismo, Petit Su. Ja, ja. Eh, pues qué bien, ¿no? Nos lo ha regalado porque sí. Vamos a decirle, es tuyo, a ver si tenemos suerte y es suyo. Y así nos quitamos de complicaciones. Es tuyo, Pretty. Dime que sí, venga, va. No es mío, lo siento, será de otro vecino. Excelente, pues nada. A seguir buscando. Gracias. Ja, ja. Y bueno, vamos a ver de quién puede ser. ¡Ey, Avelina! Buenos días, chequio. He hecho el esfuerzo de levantarme pronto para no ser menos que tú. Pero ya me estoy arrepintiendo. ¡Buah! Ja, ja, ja. ¿Tienes sueño? ¿Y qué me dices? ¿Qué te pasa? ¿Es tuyo? Vamos a ver. Venga, es tuyo. ¡Hala, mi manopla! Pues sí, es suyo, es de Avelina. ¿Cómo? Es que ni me había dado cuenta de que lo había perdido. ¡Qué mal! Riquite, gracias, chequio. Toma una camiseta tartán gris. ¡Oh, pues perfecto! ¡Gracias, Avelina! A partir de ahora intentaré no ir por ahí perdiendo las cosas. ¡Equilicua! A ver qué tal está la camiseta que nos ha regalado. ¡Jersey y osito! ¡Ah, bueno! Este es el que nos ha regalado Pretty. No está mal. Y esta es la camiseta tartán gris. Que tampoco está mal, del todo. Pero bueno, voy a ponerme la camiseta azulada que también nos la regaló... Me la regaló Bombo. Bombo la verdad es que también me regaló un puñado de cosas. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué tal, Cassandra? Buenos días, chequio. Pasar es muy saludable. Yo lo hago todos los días, Cascabel. Y bien, ¿qué querías decirme, amor? ¡Charlemos! No soy de las que piden favores, chequio. Pero necesito que me eches una mano con esto. Encontré algo que se dejó Bombo en mi casa. ¿Podrías devorarse a Cascabel? ¡Hombre, a Bombo! ¡Oh, por supuesto! Vamos a hacerle otra pequeña visita a Bombo para darle este regalo. Una cosita más. Debes dárselo antes de que acabe el día. Este, gente, no te preocupes. De hecho, vamos a ir ya. Así que vamos para allá. Aquí hay una libérula. A ver si la atrapo. Nada, se va a ir. No llega, ¿no? ¡Uy! Pues no. Pues nada, vamos a ver a Bombo. A nuestro querido amigo Bombo. Ey, aquí cayó antes un matabichos del árbol. Y bueno, a ver, estaba por aquí abajo, Bombo, ¿no? ¡Mírale aquí! ¡Ey, Bombo! Nada, que me han dado un regalito para ti. Una admiradora secreta que tienes en el pueblo. Pero que le da vergüenza dártelo. Así que, ¿qué pasa? Pues toma, el regalo. Te traigo algo. Para ti. ¿Eh? ¿Me traes un paquete? Sí. Toma. A ver, ¿qué nos dice? ¿Es algo que perdí? ¡Ah! Pero ya he perdido algo. Pero yo he perdido algo. Y a ver, ¿qué es? ¡Oh! Mi sudadera es Porta Azul. Creía que ya la había perdido para siempre. ¡Oh! Excelente. Gracias por encargarte de la entrega. Anda, toma esto como agradecimiento. ¡Wow! Y nos están dando bastantes cosas, ¿no? ¿Qué nos ha regalado? Un robo sofá. ¡Eh! Gracias, Bombo. Muy bien. Y bueno, ahora ya que estamos, pues, para finalizar el vídeo vamos a construir algún... algún proyecto municipal. Y a ver si nos van dando nuevos, ¿no? Porque he visto una hoguera que está genial, guapísima. Que se la dieron el otro día a mi hermana. Y la verdad que está genial. Bueno, no recuerdo si se la dieron a mi hermana o a mi madre. Creo que fue a mi hermana. Pero creo que mi madre también la tiene en su pueblo. Y bueno, quien no lo sepa, sí, mi madre también juega a Animal Crossing. En verdad empezó jugando a mi hermano, pero al final se apoderó de la consola mi querida madre. Y ahora juega a ella, ¿no? Y bueno, vamos a decirle... ¡Nuevo proyecto, Canela! Estas son las peticiones actuales. A ver qué podemos construir hoy. Un banco amarillo, ¿no? Pozo, ya tenemos uno. Otra fuente, ¿no? Bueno, el reloj japonés igual es lo que quiero construir. Una farola, una boca de incendio. Ya tenemos una también. Prohibido el paso, la puse al lado de la alcantarilla de reseteado, ¿no? Pero bueno, vamos a construir el reloj japonés. Sí. Sí, sí. Reloj japonés, manos a la obra. Lo que no sé es dónde construirlo. A ver, pensando así en alguna zona que pueda quedar bien. La verdad es que no lo sé. Vamos a ver. Podemos construirlo... La cosa sería cerca de las vías del tren, ¿no? Creo que donde puede quedar bien es, pues, aquí. Sí. A ver si me deja construirlo aquí. ¿Cómo lo ves? A ver, a ver... Sí. Creo que es el sitio perfecto. A ver qué tal queda. ¡Turún! Muy bien. Sí, aquí. De todas formas, como todos estos proyectos municipales luego los podemos cambiar, pues la cosa es ir construyendo proyectos, proyectos y proyectos para que haya más probabilidades de que os vayan dando proyectos nuevos, ¿no? Yo, como digo, hay varios que me gustan, pero que todavía no los tengo, como es la hoguera. O las uvas. Una especie así, con flores, donde hay uvas y demás. Que también está muy guapo. O el parque. Sí, hay varios proyectos municipales que están genial. Pero bueno, ya llegará, ¿no? Y bueno, chicos, vamos a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Y bueno, yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuerte abrazo para todos. Y hasta el próximo vídeo.